¿Qué es la productividad y competitividad? Consumimos tres veces más productos importados que el resto de Colombia, o sea aquí tenemos un consumidor que es bastante sofisticado, hay varias dimensiones, por un lado empresas que quieren crecer, que quieren competir, que quieren crear bienestar económico y social, que quieren por supuesto contribuir al desarrollo de la región, pero también quieren hacer buenos negocios y ahí es donde es necesario que estos asuntos de productividad, de competitividad, de desarrollo económico participen en la campaña. Ahora yo agregaría a eso que Bogotá también es la región que genera la mayor cantidad de empleo en el país y el empleo de mejor calidad y si realmente queremos mantener ese dinamismo económico, esa calidad de empleo, esas oportunidades de generar ingresos y bienestar para las familias, pues también tenemos que fortalecer ese aparato productivo. Y buena parte de ese fortalecimiento pasa por entender cuáles son esas capacidades que tenemos, esas posibilidades de especialización que tenemos, porque es así como vamos a seguir compitiendo en una economía cada vez más globalizada. Y uno ve en las diferentes propuestas que ya han quedado radicadas en la registraduría, que no hablan explícitamente de especialización, ni obviamente pues de temas de vocación productiva, tan claramente como lo hemos venido trabajando conjuntamente con la ANDI y con otros actores de la sociedad. Pero algunos entran por el lado, por ejemplo, de educación, algunos hablan ya de hay que empezar a generar el talento humano para ciertos sectores que son más dinámicos, otros hablan ya del tema de desarrollo económico, de la importancia de privilegiar ciertos clústeres o de promover el desarrollo de iniciativas de clústeres o incluso cómo meter la innovación para que aquellos sectores que están creciendo más logren realmente consolidarse. Es decir, el tema yo pienso que en todas las campañas obviamente de manera pues matizada unas más que otras, pero en términos generales las campañas hablan mucho de sectores dinámicos, de priorización, algunas campañas incluso llegan ya a hablar de sectores específicos, de economía naranja, en una Bogotá creativa, que es también lo que estamos encontrando nosotros en nuestro trabajo de especialización inteligente. Sí, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, estos asuntos, me refiero a empresariales y de clústeres, como que aparecen, como tú bien lo dices, desde varios mecanismos de aproximación. De todas maneras uno sí añora que haya una declaración directa a la importancia de tener áreas de especialización, y llamémoslo como sea, clústeres, cadenas productivas, apuestas sectoriales. Eso puede tener varias denominaciones dependiendo pues también de la decisión política, pero uno sí añoraría que esto estuviera más en el centro con una realidad, y es que haya un sector empresarial más dinámico y creciente. Porque varias de las aproximaciones vienen desde la órbita del empleo, y eso es muy importante, pero lo que sí no puede es confundirse con el tema de salvamento de sectores que están quebrados, que no tienen cómo competir. Y a veces uno ve por allí algunos de los planteamientos más desde esa aproximación, como de cómo mantenemos sectores que toda la vida han estado entonces por su existencia, que perduren. Yo creo que esta región, al competir con el mundo, porque esta es una de las regiones, inclusive la región del país que más compite frente a otras regiones de América Latina y del mundo, yo creo que uno sí añoraría un compromiso más directo y claro hacia sectores que puedan crecer, que inclusive implica dominar nuevas tecnologías, innovación, pero vuelvo y digo, más que ser esta especialización, un punto de llegada de la discusión, nosotros sí añoraríamos que esto fuera como parte del centro del debate. Que fuera mucho más explícito y claro y contundente el compromiso, no solamente porque la iniciativa está respondiendo a una pregunta permanente y recurrente, sino también porque ha generado un espacio de acuerdos entre diferentes actores de la sociedad, que ya es difícil desconocer. Siempre se critica que en Bogotá no hay espacios de diálogo, de acuerdos, que hay una permanente polarización y desconfianza entre los actores, y justamente este ejercicio de especialización inteligente ha mostrado que la academia, el sector productivo, el sector público, la sociedad civil, está trabajando conjuntamente para identificar esos sectores y para identificar proyectos a través de los cuales se puedan materializar. Y eso ya es una cosa poderosa que las campañas deberían utilizar para construir sobre eso y hacerlo, como dices tú, mucho más explícito, que en sus programas de gobierno aparezca, hay una iniciativa que se va a fortalecer, que tiene que tener un plan de acción, unos presupuestos, unos cronogramas, unos responsables, y que yo como sector público la voy a liderar conjuntamente con las personas que ya están detrás de eso. Y obviamente dependiendo del matiz ideológico, pues en algunos querrán intervenir de forma más directa en el mercado, otros generar facilidades y demás, pero es muy importante hacer la reflexión para que no solo las campañas, sino que los electores también hagan esa correlación a ver hacia dónde de pronto orientar su decisión. Si quieres para cerrar, porque no recordamos al menos las cinco áreas en las que hoy estamos. Hablamos de Biopolo, hablamos también del Hub de Conocimiento, aprovechando toda esta capacidad de investigación, de universidades, de centros de prototipaje que tiene la región, y eso nos lleva a la tercera área de especialización, que son los servicios profesionales. Bogotá Región se consolida como el sitio donde se ofrecen los servicios legales, los servicios contables, los BPO, los call centers de nueva generación para la región. Bueno, entonces tenemos Biopolo, tenemos servicios profesionales, tenemos el Hub de Conocimiento, ¿por qué no cuentas un poco lo de Ciudad Región Sostenible? Es una área de especialización que se ha generado más a partir de los retos que tenemos en materia no solo de integración regional que venimos comentando, sino también de cómo enfrentar los problemas ambientales que tenemos. Bogotá está generando hoy cerca de 6.500 toneladas de basura al día. ¿Cómo vamos a hacer para que las industrias dejen de entender eso como un desecho que se debe llevar a los... Enterrar a los... A los botaderos, a los... A los rellenos sanitarios y que sea una oportunidad de negocio como lo está haciendo en otras partes. Hay sitios, hay ciudades en el mundo que tienen que recurrir a sus vecinos e importar la basura de sus vecinos para mantener esa industria creativa en torno al aprovechamiento de los residuos. Y por último está el tema de la ciudad de Bogotá creativa, Bogotá región creativa, que también me parece fundamental porque en eso Bogotá ha hecho unos avances impresionantes y en muchos casos de manera desarticulada, sin políticas activas claras y hemos logrado eso como será con una orientación estratégica clara. En lo que somos referentes, Bogotá por ejemplo, gracias a este gran patrimonio activo que tenemos que es nuestro festival de teatro, por ejemplo, por eso nuestro llamado a que con las campañas trabajemos y con la futura administración a que esas cinco áreas de especialización inteligente se nos vuelvan a su vez referente para que esta región pueda competir y crecer. Gracias.